Cace la base aquí. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, otra vez. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, el segundo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El tercero. Y 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. uno mas, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, uno, tres, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, dos golpes y uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno mas, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, 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 cinco, seis, siete, ocho, 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 och 1, 2, 3, 5, 6, 1 más, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5 y 6 y 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 7 y 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7 y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 6, 7 y 1. ¿Espera todos? ¡Eso es buenoquinará!